¿Qué pasa con la policía de Buenos Aires? Era un juicio abreviado. Siento que estoy acá porque en nombre de mi mamá, una mujer luchadora que salió una mañana a hacer mandados y un patrullero descontrolado me la mató. Entonces vengo a pedir justicia para que nunca más pasen estas cosas. Ni consentir tantas injusticias repetidas. Realmente es muy movilizante. Yo obviamente por propia convicción acompaño a esta decisión de para que no te pases porque miro los ojos de los jóvenes, miro las caras de esas mamás y de esas papás y no quisiera que estuviesen viviendo un segundo de lo que yo estoy viviendo en esta parte de mi vida. Creo que es de la única forma de no quedarnos en casa para que nos escuchen y para que esto cambie en algún momento. Tiene que cambiar, sí, tiene que cambiar porque no se puede seguir viviendo así. Nuestros seres, nuestros hijos, nuestros familiares tenían el derecho a vivir y tienen que cambiar las leyes para que sean justas y todos los homicidas y las personas que le arrebataron la vida a nuestros familiares tienen que tener una justicia justa. La verdad que con una emoción terrible porque trabajé muchísimo para hacer este acto. Lo empezamos con una idea, éramos dos familiares de víctimas al principio, después se fueron sumando más, trabajando desde hace varios meses para llevar adelante este acto. Y vemos el reclamo de toda la gente, vemos el reclamo de todo el país, porque están llegando desde todo el país y los que no pueden llegar nos están mandando mensajes, adhesiones. Vemos también que están desde distintos lugares reuniéndose en Mar del Plata, en Córdoba. Es increíble, o sea que este gran dolor y esta falta de justicia que sentimos nosotros, lamentablemente lo está sintiendo muchísima gente. Nosotros queremos en esta marcha que es contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad, justamente estos casos se dan porque la inseguridad que hay en la sociedad, por la injusticia que hacen los jueces y por la impunidad con que dejan que se desenvuelvan soltándolos estos delincuentes. Los homicidas, los homicidas y nosotros que era nuestro hijo vendimos acá para que no le pase al hijo de otro. Es sabadurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.